¿Qué pasa por ahí, Fraggers? Estamos aquí probando el 6-Row 3 de Zir Y nada, lo pillamos hace tela con el 6-Row 2 en Steam Y este traía un montón de DLC Que luego veremos Estamos aquí, Atracadores Cabezones Atracadores Johnny Putos No puedes creerlo Estamos aquí pegando el palo en banco Y estos, pues no sé qué pintan aquí Los de la banda de los rojos Joder, que han muerto solos Porque yo ni los he tocado Jajajaja, le meto a todo el mundo Amigo o enemigo, da igual Bueno, aquí solo voy a poner algunos vídeos con el gameplay Sí, los que sean cortitos Y precedan alguna Pues eso, alguna misión o algo Pero los vídeos de historia Y todo eso Como que los vamos a saltar un poquito Los vamos a saltar un poquito Porque la verdad La historia del 6-Row de Zir Según yo recuerdo Que los tuve en Xbox 360 Es muy alocada Y yo no me enteré muy bien La verdad es que son más Más que nada misiones sueltas y todo esto Eso es, afirmar aquí autógrafos Lo más normal del mundo Vamos allá La verdad es que este tipo de juegos Los Unbox Me molan mucho Los GTA, sobre todo Y los Sin Road Pues también me encantan Tienen su propio estilo Muy cachondo Son muy cachondos Y con un humor muy negro Y eso me mola mucho Está muy guapo ¿Pues nada? ¿Dónde coño entran aquí? ¿Por ahí? Madre mía Hostia que tengo que elegir arma ¡Aaah! Tengo miedo toda la mierda de... ¿Quieres jugar, madre mía? ¿Qué tal con eso? ¡Aaah! 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 Se mueren y queriendo! ¡Pero tío! ¡Pero tío! La verdad es que le estoy haciendo tortura de tobillos ¡Pero muérete! He llevado 40 tiros en la cabeza, amor Lleva bien por el lado también ¡Madre mía! ¡Mira uno con el oscuro! ¡Madre mía! ¡El sol me va corriendo! ¡No déjame en paz! ¡Madre mía! ¡Revienta a la pobre chica! ¡Venga! ¡Un helicóptero! ¡Venga! ¡Algo más! ¡¿Algo más o qué?! ¡Aah! ¡Aah! Por eso, ponte el tío ahí encima para que le pegue al cabezón Pues nada, a llevarnos la caja fuerte, ¿eh? Del banco Pues yo creo que el sin robo este, es decir, el tercero Sigue en la línea más ovena del 1, pero con mucho detallito guapo y mucha cosa guapa Muchas tonterías, bestias y salvajes Vamos a ver Los mamones estos El helicóptero chungo Venga Más difícil todavía Aquí, si matas a alguien es de puta chorra, ¿eh? Venga un franco ¡Francotirador! Venga, se carga antes del helicóptero que el francotirador Tócate los huevos ¡No! ¡Ya! ¡El helicóptero tío! ¡Pera punta! ¡Estoy bizcoche y ojos de hueve! ¡Ahí, ahí! ¡Ahh! ¡Pera punta para arriba, hombre! ¡El helicóptero! Va, me voy a ir de ahí y queriendo Pues nada Pero tío, me han quitado media vida, ¿esto o qué es? ¡No, tío! Ahí sí te mueres ya, mamón Si no, me muero yo Venga, pues Y así empieza Sin Road Sí, señor A saco Pues nada, aquí estamos en el editor de Sin Road Que en su día pues pegó mucho Porque la verdad es que tenías una variedad increíble Para hacer de personajes Así que yo voy a intentar hacer un Joker Y vamos a jugar con un Joker En este juego disparatado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ven a este capaí? Ven que nos vamos de paseo. Vente con el Joker. ¡El Joker! ¡Esta capaí! ¡Esta capaí! ¡Esta capaí! ¡Esta capaí! ¡Esta capaí! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! Bueno, vamos para allá, hay que coger a la chica, de esto va, vaya tela, vaya tela, vaya en medio los ángeles de limpio, no es tan chica, vaya, 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 ahora vienen más, vale, que ahora están para abajo, que no te crees, vamos para abajo, Vaya pena, increíble hablar Desde luego en los inroads lo que tienen es acción a saco, este tercero yo recuerdo en la equipos, lo que jugué era toda acción a acción y mucha misión suelta, la parte de la principal, que vamos, si no entendí yo más, se entremezcla mucho con las secundarias y yo que repartiendo hostias el joker si es el nuevo, puede ser el amor ¿Dónde están los pavos? Yo no los veo, míralos ¡Que si los tengo aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía que me están poniendo que me matan! ¡Que dices loco! ¡Que putos! ¡Me han puesto fino a filipino! ¡Quita! ¡Mamón! ¡Casi se cargan al joker! ¡A ver si tocamos ya suelo! ¡Porque vaya tela! ¡A ver que me come una caja! ¡Tocar suelo! ¡Tocar suelo! ¡Tocar suelo! ¡Tocar suelo! ¡Tocar suelo! ¡Madre mía! Vaya! ¡Vaya, metskin! ..que eres más lento ¡Ohhhhh! ¡Acompeamos! ¡Emos, hemos trincado a la chica! El Joker salva una vida con primera vez Estaban aquí en el barrio chino Es de este churro lleno de... De... ¿De prostitubes? Y... Nada, vamos a hacer las primeras misiones Que nos mandan a robar un coche No recuerdo si en el 2 Mira que jugué hace unos meses No recuerdo si también podía entrar Así, de manera bestia A los coches A la armería, que es la primera misión A armarnos Y vamos para allá Ahí, ahí Encontraría ese Un puto amo de la conducción Toma Ahí haciendo extraños Haciendo extraños Bueno, Carlos ¡El Joker! ¡Tú mamón! ¡No me atropelles! Pues nada Aquí voy a comprar una mejora de armas Empezamos por la pipa Entramos en nivel 2 Y nos hemos quedado sin pasta ya Aún están preguntando por la armería, ¿sabes? ¿Qué pasa? Nos hemos quedado sin coche Es una mierda Hay que robar otro Exacto Venga, vamos para allá Hasta mi sola está bastante guapa A mí me gusta Vaya mierda de coche he cogido Son más lentos que el caballo del malo Familiar de esos Madre mía Estoy falto de reflejo Eso salió volando Y a ver qué pasa Tenemos que ir a los cuarteles de la guardia Eso pasa por leer mientras conduces Así que ya sabéis No leéis los whatsapp mientras conducís Porque qué pasa esto Te metes unas hostias Ah, que es por aquí Ah El joker no tiene ni puta idea de conducir Vale, o sea Ya estamos aquí Diciendo la ley Como el joker Nos metemos aquí A robar bombas nucleares Para luego traficar Con países de Oriente Medio O algo así Hostia, qué malo Pero te mueres Oye, mañana Madre mía He entrado yo muy ahí contento Tú, ¿qué haces ahí atrás? Mira, tengo más armas ahora ¿Esto qué es? Una mierda escopeta ¿A qué cojones le he dado? Tomás por culo ¿Son bombas? ¿Plotan o qué? Nada ¿Plotangazo? Joder, me están poniendo de arriba fino Pero no os morís Es que tienen chaleco antibala Los putos Ven aquí, cabrón Que me están poniendo Eh, ¿dónde disparáis? Nano Que no os veo Mamones Por las rejas No me podéis dar Cabrones No es por culo ya, nada Ah, me he pasado No he salido antibala Pues habrá que romper cuellos Cabaremos antes Toma Ahí, rompiendo cuellos Vamos Nada, lucha libre Pura Nada, lucha libre Vamos por saco Vamos a poner el depósito Vamos a poner el depósito Vamos a poner el depósito Madre mía Se está viniendo aquí Indigente Thunder attack Te voy a dar yo ¿Pero qué dice? Ya estamos Ya estamos Corre Pero si esto está petado Indigente De estos Militares Cabrones Mira ese El del escudo ¿Dónde van estos? Están locos Eh, eh, eh Toma, corrales Que hostia me ha dado Madre mía Ahora no No estoy ni Joker Protégete, tío Un por culo Cabrones Ahí, ahí, ahí Ahí vienen Los gastos Los bros Vienen a salvarnos Nada Usa el reperdivision Eso que cojones Ah, bueno Esto me encanta Hombre Eso es Mal por culo No Bregu Hazo No 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 We ned No 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 Me he pasado Están mamones Nada bien por aquí Joder, qué malo que soy con él Esto es un imán Es un imán y va mal Me están tangando con el teledirigido Lo cogemos, lo cogemos Pumba Blanco Hijos de mordos En el blanco Mira que aún está vivo en mamón Vamos para el helicóptero Cagando hostias Vaya tela, pero esto que es, hombre Va, y se mete el mío delante Madre mía, no sería que le disparo Madre mía, a ver eso ¿Tú esto que es? Dame un lanzapepino, hombre, esta mierda No me metralladera aquí Madre mía pero ahí se van los dos a tomar por culo y aún queda uno vamos a tomar por culo la bicicleta más venga la punta loco el joker partiendo la pana aquí bomba protegida pues nada ya hemos llegado hemos pasado las primeras misiones estos son pues un montón de packs que me dieron con dlc y tal o sea hay un montón de trajes y un montón de chorradas vehículos y todo esto pero bueno eso en el siguiente gameplay nos vemos y y y y y y y y y